De acuerdo con la Policía Federal, entre 2012 y 2014, los accidentes en la autopista México-Toluca, principalmente en el tramo La Marqués-Alerma, se redujeron en cerca de 40%, gracias a la habilitación de rampas de frenado de emergencia, instalación de radares de velocidad, señalamientos y la construcción de una bahía para la revisión de frenos, entre otras medidas preventivas. En el 2013 tuvimos un menos 38% de accidentes, y en el 2014 sigue a la baja la disminución de accidentes. Ahora ya con el uso que ha tenido la carretera, todavía podemos ver algunas violetas inteligentes destellantes, que marcan la raya roja continua, que es la indicación a la entrada a la rampa, que ya la tenemos próxima a 500 metros, esa es la rampa 1. Continua. Otra 高hh genera 0 Queridme Aquí se está construyendo la... la rampa, la nueva. Esta va a ser 0 Aquí se está construyendo la... la rampa... la nueva. Esta va a ser y este es el kilómetro 40. Este es el tramo más riesgoso que tenemos ahorita. En la óptica de Canacar, la autoridad, prestadores y usuarios del servicio deben emprender un trabajo coordinado con el objetivo de aumentar la seguridad en las carreteras. Hace falta sobre todo que tanto la autoridad como los prestadores del servicio y los usuarios del servicio de manera coordinada emprendamos las acciones que sean suficientes para avanzar sobre todo en la profesionalización y de esa manera que los tres cumplamos la parte que nos corresponde cumplir para que nuestras carreteras sean más seguras. El gobierno debe de construir carreteras adecuadas, debe de determinar leyes, reglamentos y normas adecuadas, debe de supervisar que esas leyes y esos reglamentos y esas normas se cumplan. Nosotros como empresarios debemos también de vigilar y de hacer todo lo posible porque nuestras empresas estén en orden, que tengamos personal capacitado, que nuestros caminos estén en condiciones físico-mecánicas adecuadas, que circulemos por los caminos que debemos de circular. Pero también el cliente tiene que asignar una responsabilidad en el sentido de contratar el servicio, ya no tanto en función de quién es el que me cobra más barato, sino quién es el que me da el mejor servicio y más seguro. Entonces tenemos que jugar los tres nuestra parte, el cliente, el transportista y la autoridad. ¡Gracias!